¡Suscríbete! Pues miren, empezamos Obviamente tenemos un login La verdad sí, las imágenes están bien chidas Pero pues no me sirven nada en el juego No, para nada Login bonus, la verdad muy sencillo Como saben, son los logins De una o dos piedras, creo que están dando Dos piedras diarias de login También tenemos las 48 Dragonstones que pueden sacar de misiones especiales Eso sí está padre Porque mínimo ya son, no son 10 Así como 6 y 4 repartidas todas culeras Entonces está súper bien, la verdad Sí, las misiones están sencillas Ya saben, stamina Awakens Eventos, etc Tenemos una venta, no compren Está muy caro No compren Hay un súper descuento De 77 piedras, dos veces Este, caro La verdad, pero bueno Si tienen el dinero y les gusta Pueden gastar, nosotros como Siempre les recomendamos Las de 32 En este caso Volvieron a sacar la de Una piedra Más cuatro piedras O sea que son cinco Piedras por 20 pesos La verdad Es el mejor deal de todos A futuro O sea si a lo largo de la celebración Tienen dinero Y quieren gastar en Dokkan Sí les recomendamos la de Uno más cuatro diario Sí, eso está bien Luego tenemos un Super Top Legendary Summon O sea se no vino Quedad y Carifra Gracias Pero Nos regresaron ahorita Los dos LRs principales Son Black y Trunks del futuro Pero están todos los otros LRs Está Baby Vegeta Está Trunks Pan Goku DGT Está Broly Tech Correcto Está Majin Vegeta Está el Broly que ya tengo Rainbow que si me sale Me voy a imputar un chingo Baby Vegeta Baby Vegeta Ajá, sí ya lo dije Baby Vegeta Baby Vegeta No, y Baby Vegeta Entonces esta O sea la verdad Si quieres sacar el LRs No está mal Lo bueno es que son dos features Pero la verdad Todos esperamos a Keri Carifra Sin duda Entonces ¿Algún punto de la historia? Ni pedo ¿Ni pedo 2022? Por ahí Tal vez Por ahí Seguramente Ya que Japón tenga miles Ya viste que Japón ya sacó Un especial De Dragon Ball Heroes Sí ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado? Sí Entonces pues salió Yo digo que Sí ven nuestro canal Los de Por lo menos los de Japón Sí güey Me imagino a todos Los japoneses Vean los dibujos Estos panajos Se quedaron de esto Es buena idea O sea Y haciendo ahí A Comber A Golden Cooler Y todo ese Pero están chidos la verdad Están muy chas Está padre Yo no tengo No tengo pedras en Japón ahorita Entonces no puedo hacer Somos de Japón Ni pedo Pero bueno Y este Tenemos Thank you special friend summon O sea Aquí En este momento Es cuando vale la pena Que gasten sus friend points Porque pueden sacar Elder Kais Cosas de entrenamiento Y Gran Kais Vale la pena Porque van a sacar cosas Elder Elder ¿Sí? Entonces aquí Chútenselos todos ya Todo 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 Y luego viene El Extreme Sea Dokkan Festival O sea se van a ver Un summon especial Donde va a venir Black Goku Super Saiyan 4 Y el nuevo No es cierto No es nuevo El Vegeta Super Saiyan 3 Ok Que todos van a tener Bueno todos tienen Extreme Sea Weekend Excepto el Goku Super Saiyan 4 Que ya será en algún futuro Y ahí pueden sacarlos Correcto O los pueden comprar Con monedas también Correcto Y en el summon De Goku's Family Porque el Extreme Sea De Black Requiere La familia de Goku Correcto Pero si ya tienen Todas esas unidades No lo hagan ¿No? Por favor También pues tenemos Obviamente los summons De tickets No compren tickets Nunca vale la pena El evento de Extreme Sea De Goku Black La verdad no es difícil Con Goku's Family Como había dicho Frank Lo pueden pasar Y la verdad no está complicado ¿No? Viene Regresa Por fin Nos dieron Este El evento de Broly De la película De Dragon Ball Super Correcto Y viene por fin El nuevo Gogeta Que está Está bastante padre Es Strength Es Free to Play Y aparte Les recuerdo Aquí abajo Viene el Extreme Sea De Broly Con las mismas Medallas Con las que hacen El Extreme Sea De Goku Vegeta Y Broly Con estas mismas Medallas Van a ser El Extreme Sea De Gogeta Así es Y la verdad Es una buena unidad Entonces le recomendamos Que la saquen Leader of Fusion Y bueno Tenemos Las chicas mágicas Pelioneros El evento de Eribrian La verdad vale la pena Eribrian Siempre como líder Se vuelve líder De 100 Creo que ya en Awakened No sé No sé si ya va a tener Awakened Viene un nuevo Awakened De hecho Les recomiendo chicos Vayan sacando Medallas De corazoncitos Porque Milk va a tener Awakened Viene una Pan Que también tiene 90 Burra tiene Awakened Este La Rebrian La nueva Rebrian La Intel Ellos también Tiene Awakened Brad tiene Awakened Brad tiene Awakened Burra 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 Este bueno Tenemos el Goku and Friends are Back Lo de los Rabanos El Raditz Ahí pueden sacar Con 12 Rabanos Pueden sacar El Derkais Sí El Derkais Grandes Sí Hay misiones para matar A Saiba Iman Ahí lo pueden hacer Pero la verdad no hay mucho Y Raditz Saquen a Raditz para el torneo Es muy bueno Eso sirve 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 De Tree of Might La verdad no hay absolutamente Nada que valga la pena No Nada Entonces no hagan ese evento El Bulmast Prep Si quieren sacar Support Items Aquí es la opción Para sacar Juices Para sacar Muchísima variedad Háganlo Ahora para ustedes Que juntaron las esferas De Porunga ¿Todo bien? Y decidieron Están rezando Y decidieron adaptar Uno de los deseos En Supporting Items Pues ya tienen 100 Wises Úsenlos obviamente muchachos Correcto No los vean en un Dokkan Event Por favor Correcto Pues damos el 31 World Tournament El 31st ¿Sí? 31st 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 1 y 30 dirían los alemanes 1 y 30 Así es Que bueno va a venir otra vez Yamcha Creo que es la última vez Que va a salir Yamcha El torneo Para tener el último camino abierto Correcto Y bueno el 17 Que a ver Cállate está Los summons de torneo Que es bastante normal El evento del Conejo que X Ajá que siempre está Y el evento del Ruku que siempre está Y todo lo más desde la primera parte Sí Entonces No es tan mala celebración Creo que a mí Creo que lo mejor va a ser lo del turno Sí Y a mí francamente me gustó más esta celebración Que la anterior Porque van a dar más piedras Porque bueno Hay un poquito más de cosas que hacer Entonces Sí, sí Creo que está más chido Pero bueno Muchachos Esto fue todo por esta ocasión Muchachos Así es Esperemos que les haya gustado Y bye No chicos Y recuerden Dejarnos un like Suscribirse Si no están suscritos A nuestro canal Comentar y compartir Seguirnos en redes sociales A pesar de que no las usemos Sí Y pues bueno muchachos Para todos los summons futuros Que esperamos salgan Como siempre Ahorren piedras Adiós